Uno de los sectores más vulnerables ante las lluvias de esta ciudad de San Francisco de Macorís es el Barrio Azul, en donde moradores se ven obligados a abandonar sus viviendas por la crecida del río Jaya ante la menor lluvia. Por lo menos desde el martes ya estamos todos con todo encaramado, con una situación terrible, cada vez que hay ciclón, cada vez que hay tormenta, cada vez que hablan que hay agua, principalmente en nuestra ciudad, ya estamos con el corazón en la boca. Afirman estar preparándose ante el posible paso del fenómeno climático María. Dicen estar resignados a abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas. Imagínate que hay que salir de aquí cuando viene el agua. Y se para la escuela, así es que la abran porque la directora no quiere abrir la escuela tampoco. Para MTN, Joanny Cordero.